¿Crees que las teorías de conspiración son solo para los paranoicos? Piénsalo otra vez. Desde experimentos humanos secretos y agua contaminada que altera el sexo de animales hasta gobiernos envenenando a su propia población. A veces, la verdad supera la ficción. Descubre cómo el azúcar se convirtió en un veneno disfrazado, los oscuros secretos de la CIA y sus experimentos psicodélicos, las revelaciones sobre ovnis que el Pentágono ocultó por años. Y no te pierdas el bonus extra sobre la ideología woke y su impacto en la sociedad actual. Estas historias te harán cuestionar todo lo que creías saber. Ve ahora a Producciones Janemilio y explora las conspiraciones más impactantes que resultaron ser ciertas. Suscríbete y activa la campanita para más contenido fascinante.